Muchas gracias, muchas gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos en las afueras de la emergencia del hospital Escuela, donde se reporta a Pablo diferentes accidentes. Mire, le explico rápidamente. En el sector de Zambrano hay un accidente tipo volcamiento que ha dejado varias personas heridas. También otro se reporta en el sector de Amarateca. Estos dos accidentes suman al menos 19 personas heridas, así como usted lo escucha. Al menos 19 personas heridas en dos accidentes, uno en Zambrano y el otro que se reporta a esta hora en el Valle de Amarateca.